¡PACMAN! ¡PACMAN! Sí, increíble. ¿Estoy soñando? Te dejaré en paz para siempre. Gracias. Con el Polar encima, con la batamanta puesta, porque he comenzado ya el fresqui, así que qué mejor que estar aquí delante viendo el programa de actualidad, este spin-off de actualidad de Nostalgia Pop, donde hablaremos de todas las noticias del mundo de la cultura pop. Ya sabéis, cine, videojuegos, series, etc. Comentaremos los últimos estrenos y seguramente saldrá alguna cosa más. Comentaremos algún tráiler que se ha estrenado y bueno, haremos un poco aquí de debate. Hoy va a haber debate. Hoy, fíjate, aún no he hablado con Gonzaga de ello, pero creo que va a haber debate hoy. Va a haber un poco de salse. Pero bueno, hoy tenemos una actualidad muy calentita, así que no me enrollaré mucho porque vayamos avanzando y acabe durando esto la hora y media que debería durar siempre. Pero bueno, antes de nada, déjame recordar dos cosas y es que, por si no lo sabéis, Nostalgia Pop está aquí en Twitch para verlo en directo, está en YouTube con todos los programas, los más de 300 programas. Hay los programas de los domingos, hay los Noche Noche Pop de los miércoles, hay exclusivos de YouTube, que luego hablaremos de ello, y un montón de entretenimiento para que os tiréis ahí horas y horas aprendiendo y entreteniéndoos con este programa de Nostalgia, Cultura Pop y Coleccionismo. Y también ya sabéis que Nostalgia Pop está en Instagram, está en Twitter o X, está en TikTok. ¿Dónde más está? Está en Blue Sky, Facebook, me chivan por aquí. Y creo que ya está. Y en cada una de las redes intento hacer un contenido un poco diferente. He de decir que últimamente voy tarde con todo, pero amigos y amigas, la vida no me da. O sea, a veces cuando me hace gracia, cuando me preguntan algo por Nostalgia Pop me dicen qué buen trabajo hacéis. Y digo, no, hacéis, no. Porque en Nostalgia Pop soy solo yo. Más colaboradores como el de hoy. Pero sí, sí. Todas las redes lo llevo yo, todo lo llevo yo. Así que hago lo que puedo, como puedo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Así, lo segundo es que si estáis viendo esto en directo como a mí me gusta, porque como siempre digo, en diferido no es lo mismo. Pero si estás viendo esto en directo y quieres comentar en el canal, puedes darle al corazoncito aquí abajo, le das al botoncito de seguir y podrás comentar en el canal como acaba de hacer mi primo, que ya está aquí, por cierto, menos mal. Mi primo echaba de menos a Gonzaga, así que hoy cuando le he dicho que volví a Gonzaga se ha alegrado mucho. Pues aquí podéis comentar como ha hecho mi primo ahora mismo, Cesalinas. Y solo por seguir el canal yo regalo los emoticonos gratuitos, los emoticonos como, sí, Alf, creo que Alf es gratuito, como el me lo pido y frases recurrentes como Mario, Mario, yo le guizamo y personajes recurrentes del canal. Y además formaréis parte de esta bonita comunidad que nos seguimos aquí a dos programas por semana. Y si queréis apoyar la causa, si queréis no ver anuncios y si queréis los emoticonos premium, podéis suscribiros dando el botoncito suscribirse que tenéis aquí abajo en una estrellita. Suscribís y os regalo todos los emoticonos más chulos con personajes ahora sí recurrentes como Hugo, como mi amigo Mac, como el tuno negro y como Pamela Anderson, que es la que suele salir por aquí arriba cuando hay una suscripción. No veréis anuncios, como he dicho, y lo más importante es que apoyaréis el canal de la mejor manera que se puede. Para hacerlo solo tenéis que darle a suscribirse y hay una opción, hay la opción con Amazon Prime. Y eso quiere decir que si tenéis Prime, linkáis una cuenta con esta, con esta plataforma y vamos, cuesta 0€. Si no tenéis Prime, vale 4,99€ al mes, que es nada y menos a cambio de todo lo que os regalo yo cada mes. Pues acordaros que si las suscripciones caducan, así que tenéis que renovar suscripción cada mes. ¿Sí? Venga, vamos al lío porque hoy hay mucho lío, hoy vamos a ir fuerte. Así que tiro la intro del Noche Noche Pop y volvemos aquí con Gonzaga. Si escribes Lady Di, te suena Lady Di. Todo esto es tan extraño que te puedo ocurrir. Que escribas a que espere y te suene Shakespeare. Le dije al camarero. Hey Mr. Waiter, I want to eat. I want to eat potato with tomato and cheese. Hey Mr. Waiter, I want to eat. I want to eat potato with tomato and cheese. Check it out. Pues ya estoy aquí con mi querido Gonzaga. ¿Qué tal Gonzaga? ¿Cómo estás? Hello, aquí vamos. ¿Qué tal estos 15 días? ¿Te ha cundido? Porque han habido muchos estrenos estos 15 días. Demasiados, tal vez. No lo sé, para mí ya se me hace igual. Yo ya es como una... Es como la rutina. Y porque no nos metemos en videojuegos, ¿eh? Porque videojuegos, vamos, los que os gusta jugar mucho, sois jugones. A patadas, ¿eh? O sea... A ver, a ver, lo que falta es tiempo y dinero, sobre todo. Bueno, que ya vienen las Navidades, Gonzaga. Así que ya puedes... Hombre, este fin te viene el Black Friday. Hombre, yo ya ha caído algo del Black Friday, ¿eh? Yo tengo por ahí una oferta que he visto muy jugosa de... Y un Sonic Superstars ya ha caído, ¿eh? Oh, bien, bien, bien. Yo algo un poco más grande estoy viendo a ver ofertas muy jugosas de Play 5s que no puedo dejar pasar. ¡Oh! ¡Oh, mamá, eh! Y aunque mi hipoteca está marzo, creo que esas ofertas merecen la pena porque como viene ahora la Slim y Sonic quiere desquitarse de todas las Play 5s antiguas, están diciendo, ¡ala, venga, va por culo! No, tú vas fuerte. Yo no, yo... Ya te digo, mañana me ha de llegar un Sonic Superstars que aún no me ha acabado ni un mundo del Mario Wonder y ya me viene otro juego para solaparse. Y luego han caído, he de decir, cosas para el canal, ¿eh? O sea, he comprado un micro de estos de... ¿cómo se le llaman? De camisa, ¿no? Un micro de estos pequeñitos porque me he grabado con el móvil y no se escuchaba una mierda. Que si una luz mejor. Así que para que veáis que el dinero, el dinero de las suscripciones va bien invertido al canal y mejorar contenido y todo esto. De solapa, gracias, Joe. Eso, de solapa, de solapa. Para que se note menos. Si no, usa como de los míos, que no se notan. Pues de solapa no rascan, no. Este es un poco grande de decir, pero bueno, ya veremos qué tal. Pero va bastante bien, ¿eh? Para ponerlo en el móvil. Porque sí que es verdad que ya digo que este mes de diciembre se viene un mes raro. Porque 24 de diciembre y 31 de diciembre caen en domingo. Justo cuando yo hago programa. O sea que va a ser... Vacances. Claro, claro. O sea, va a ser un mes que van a haber menos directos al igual de los que suelen haber. Pero al igual hay más vídeos en YouTube, exclusivos de YouTube. Así que no os dejaré, no os dejaré. Si ya sabéis, contraprogramar al rey. Exacto, contraprogramaré al rey. Sí, sí, el 31 de diciembre es domingo y el 1 lunes. Sí, sí, vamos a hacer ahí un reset. Yo sobre todo, yo sobre todo. Yo este año, si acabo el año, como creo que va a acabar o como pinta que acabará. Vamos, esto sí que va a ser limpieza, ¿no? Borrón y cuenta nueva va a ser. Que vaya año, vaya año. Bueno, el reseteo de server del Efecto 2000 vuelve a llegar. Uf, qué duro. Algún día hablaremos del Efecto 2000. No, hombre, no. Los canelones de tu madre, primo, ahí estaré para comérmelos. No te preocupes. Eso no falta, no faltarán, no faltarán en Navidad. Gonzaga, nos metemos al lío porque hay mucha movida hoy, ¿eh? Dale. Además, tenemos aquí, como veis, en la pantalla de la tele hay el menú de hoy. Hoy vamos a hablar de Monarch, que es la nueva serie de Apple TV basada en el MonsterVerse. El MonsterVerse, ya sabéis, este universo formado por Godzilla, Econ, la Isla Calavera. Todos los Kaijus, sí. Exacto, todos los Kaijus americanos que se están haciendo. Ojo con esta serie, hablaremos luego. Hablaremos también de Scott Pilgrim, del anime de Scott Pilgrim. Y hablaremos de OT, de OT 2023. Un poquito, eso no me ha dado mucho tiempo a verlo. Un poquito, sí, yo tampoco. Hablaremos un poquito. No va a ser esto un seguimiento semanal. Claro. Si no, simplemente vamos a ver cómo fue este OT, un poquito. Yo bastante que me trague el 1, 2, 3. Estoy ahí. Sí, sí, después de hacerle a Gonzaga tragarse el 1, 2, 3, hablaremos un poco de OT. De hecho, no, hablaremos. Y hablaremos de más cosas, ¿eh? Porque yo me he visto más series, he visto bastantes cosas, o sea que hablaremos de ello. Pero, antes de todo, vamos a por las noticias, que es mi parte favorita. Como todos sabéis, donde Gonzaga no sabe qué le voy a poner y se lo encuentra de golpe. Hombre, Rivas, bienvenido, bienvenido. Ya se te echaba de menos por aquí. Empezamos con la noticia de caca, ¿no? Claro, primero la noticia de risas, de chistes. De catalán y de caca, por favor. Pero que siempre, siempre la saco de Vandal Random, como digo, más random que nunca. Y es esta la noticia con la que empezamos, que es... Elon Musk utiliza un vídeo del risitas burlándose del open eye y Canal Sur le reclama derechos de autor. Como todos sabéis, el risitas es este personaje que nos dejó, nos dejó, que salía en Canal Sur en el programa de Jesús Quintero explicando chistes y era el único que hacía, de los pocos que pudo, hacer reír a Jesús Quintero. Pues, como ya sabéis, el risitas se convirtió en un meme fuera de España. Algo que es algo... Esañao. Sí, sí, exacto. Algo increíble. Y ha pasado aquí, que Elon Musk puso un tuit usando imágenes precisamente del risitas del programa de ratones colorados de Jesús Quintero, pero subtitulando, haciendo mofa de una de las noticias de estas semanas, que es el que echaron al creador dopen eye de su empresa, que ahora lo ha fichado Microsoft, que ha sido como una de las noticias, de las tech noticias, no techcias, de la semana. Y, claro, obviamente, Elon Musk hizo risas con eso y Canal Sur dijo, esto tiene copyright, colega. Venga, hasta luego. Sí, porque hasta ahora no se habían pronunciado, porque anda que no se ha usado veces... Pero claro, como Elon Musk es un busca bocas, le habrán dicho, tú buscas boca, pues aquí te vamos a dar busca bocas. Exacto. Sam Allman, Sam Allman, exacto, lee el consejo de administración de su empresa. Que es el empresa propietario de EchaGPT. O sea, no olvidemos, este Sam Allman es uno de los inventores de EchaGPT. O sea, bueno, creo que es el CEO. Y lo echaron. Casi nada. Y aquí, pues, pues hizo risas, tal. Y aquí vemos como Andalucía Directo le pone, hola, el hondo. Te dejamos el enlace en el que voy a solicitar las solicitudes de búsquedas, ventas, sesiones y envío de imágenes y programas propiedad de Canal Sur. El coste de la licencia de uso de las imágenes depende del volumen, bla, 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 bla. Esto que dicen, el ZASC que se ha escuchado hasta Marte, ¿no? Te hemos pillado, Elon. No sé, ¿tú has seguido, Gonzaga, esto del creador de EchaGPT y todas estas movidas? Porque no ha habido mucho salseo, ¿eh? No sé, no sé ni qué ha pasado. Me acabo de enterar ahora que le han echado su propia empresa o que le han hecho un, ¿cómo se llamaba el de Apple? ¿El Steve Jobs? ¿El Steve Jobs? Sí, más o menos, sí, sí. Esto es, bueno, yo es que tengo un amigo que le gusta mucho todo el tema de las IAS. Y bueno, sí, sí, ha habido mucho salseo en el mundillo porque le echaron de su empresa y lo ha acabado fichando Microsoft. O sea que... Es que hay que ser tolais. Ha vuelto, dice Rivas que ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto. Vamos, que ha hecho, literalmente ha hecho lo de Apple. Pues sí, sí, ha hecho lo de Apple. Ah, vale, vale, Rivas, no te leía. Pensaba, pues no sé, hace poco que leí. ¿Quién había fichado Microsoft? Era otro, ¿no? De esta movida. Igual le fichó a Microsoft y luego le volvió a fichar el otro y le mandó a Microsoft a la mierda, no sé. Sí, sí, estas cosas de... Era él. Ah, vale, vale, era él. O sea, Microsoft fue a ficharlo y entonces le volvieron a contraofertar, ¿eh? Bien, bien. Se buscan a James también, el cabrón. Sí, sí. En un día, en un día ha pasado todo, dice Rivas. Joder, menudo crack. Eso sí que es hacerse valer. Bueno, vamos a por otra noticia de estas de WhatsApp, un poquito de WhatsApp, pero esto tiene que ver con cine. Ya luego vamos a por la noticia, yo creo que del día, ¿eh? Antes, pero... Nada, nada. Es que este, esto me ha hecho mucha gracia. Pani con un cine después de que los asistentes la hacen fuegos artificiales de toda la sala. O sea, en la nueva película de Jong-Hoo. O sea, en la peli de Jong-Woo, la nueva esta de Navidad, que es como un Jong-Wik de Navidad, les ha dado por tirar fuegos artificiales. Pero es que, o sea, yo ya pensaba que lo de que la gente fuera a visitar a ver Five Nights at Freddy's de los animatrónicos ya era bastante increíble de lo que hay en el cine este año, pero no, no. Llegaron los sitios y dijeron... Pero a mí, a mí que ya me molesta que la gente coma palomitas, o sea, voy yo al cine y me tiran petardos dentro. Joder, pero que vamos, que nada que envidiar a una traca valenciana, ¿eh? Pero que el cine no, no sé cómo sigue en pie después de la que tiraron ahí. Pero, 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 es que es algo, es algo, es que aquí estáis viendo el vídeo, es algo dantesco, ¿eh? Porque no es que tiren ahí... Es una burrada, es que, es que, es que, Dios mío, pa... No es que pongan una fuente en medio de la pantalla, ¿sabes? O tiren cuatro, cuatro tracas, no, no. Es que, es que aquí learon una. Se les fue completamente, es que... La madre. Sí, sí, bastante, bastante dantesco. Esto, eso, viendo una peli de Jon Buu, o sea, que adecuado, ¿no? Sí, la verdad, es que, ¿sabes? Me faltó unas palomas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Unas palomas que se han salido por ahí y habría sido, ya vamos, Jon Buu filmando y diciendo, para la siguiente peli. Ojo, que no fue durante la peli de Jon Buu, dicen aquí, ¿eh? Dice, esto fue en India, momentos de terror muy real durante la proyección de Tiger 3. Una película de acción muy popular en Bollywood. ¡Ay! Fíjate. Pensaba que había leído que fue con la de Bollywood. Yo también lo leí, pero parece que fue un efecto Mandela de estos. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. No, fue... Esto tiene más sentido porque yo tengo un amigo indio. Me explicaba que en India ir a ver una peli es algo tremendo. Hay que ser un caos. No, no, se ve que dice que no te dejan ni escuchar la peli. De cuando, de los gritos, de los chillidos. Me dijo, es algo demencial, pero es nuestra manera de ver, de ver... Es que allí ven el cine de otra manera. Es que, no sé. Sí, sí. Se ve que lo viven con tanta pasión. Bollywood es un mundo completamente diferente. Y eso que he estado viendo pelis a Cholon desde la cuarentena, que era una cosa que tenía pendiente, pero es que también informándome un poco de la cultura y cómo le llevan ahí y demás. Nada, nada que ver. Yo te digo eso. Un compañero de trabajo de cuando estuve en Inglaterra currando, me lo explicó, ¿no? Y además él venía mucho al cine cuando íbamos nosotros, ¿no? Y me decía, tú, Víctor, no te imaginas lo que es ver una película en mi país. Es que no se escucha la peli de la pasión que vive. Dice, la gente tira cosas a la pantalla. Se levantan, bailan... Bueno, se ve que es cuatro. Entonces, claro, lo de los fuegos artificiales... Claro, al igual es llevarlo un poco al extremo, ¿no? A lo mejor no en su cultura. A lo mejor fue incluso algo... Algo que se quedó. Sí, sí, me acuerdo que me dijo, algún día te llevaré al cine cuando venga. Y dije yo, bueno, ya veremos, ya veremos. Alguna película que ya hayas visto. No, bueno, es que me voy a enterar además en su idioma, ¿sabes? O sea, no me voy a enterar de nada. Pero bueno, después de estos dos chistes, vamos a por la noticia del día, Gonzaga. Esto ha sido el culebrón de hoy. Porque además es que se ha actualizado esta noticia hace una hora. O sea, yo estoy enganchado. Estoy enganchado a esto y es... Vamos allá. Melissa Barrera es despedida de Scream 7 por sus comentarios contra Israel. Contra Israel, no. Vamos a matizar aquí a Vandal. Antisemitas. No, tampoco son antisemitas. No, era apoyo hacia Palestina. O sea, en realidad sus comentarios eran de apoyo hacia Palestina. Lo cual han interpretado los de Spike Glass, que es la productora de Scream, como antisemita. Que ahora matizaremos un poco. Bueno, y genera un terremoto en Hollywood. Básicamente ha pasado eso. O sea, Melissa Barrera, protagonista de la nueva franquicia o el nuevo revival de Scream. De Scream 5 y Scream 6. La han echado. O sea, se la han cargado por eso, por dar apoyo en público a Palestina. O condenar el genocidio de Israel. Claro. Está un poco aquí y entonces ha abierto un debate del copón porque es como hasta qué punto una productora te puede echar por eso. Normalmente cuando te posicionas de una manera tan cantosa en algún conflicto político, normalmente sea del lado que sea, aunque a veces sí que se ven un poco las costuras, pero normalmente sea del lado que sea, en Hollywood te tiran. Sí, pero una cosa es lo que le pasó a Gina Carano apoyando a la ultraderecha. No, pero no solo por eso. En general, en general, si te posicionas en algún, en algún este muy tal, por ejemplo, a la, a la gracia de la avispa estuvieron también a puntito de charla. Le dijeron que o recogía cable ahí y parar allá o le echaban también durante la cuarentena. Claro. Pues se posicionó en antivacunas y en un par de cosas políticas y le dijeron aquí muchas cosas. Bueno, a Emilio Estevez lo echaron de la serie de los Mighty Ducks por, según él, según Disney, no quererse vacunar. Según él, no era por eso, pero bueno. Está, está un poco, entonces lo que ha pasado aquí es, esto ha sido, ya te digo, ha sido como el salseo de hoy. Sí, porque claro, obviamente, tú viste la última de Scream, ¿no, Gonzaga? Sí. La última de Scream, la Scream 6, que por lo cierto está bastante guay. Está muy chula. Daba un, daba un, o sea, daba pie a seguir con la historia de las dos hermanas, que son Melissa Barrera y Gonzaga, ayúdame. Y en Ortega. Y en Ortega, donde parecía que Melisa, es que no quiero hacer spoilers, donde parece que Melissa Barrera, el personaje, iba a ser importante en la siguiente película. Pero va a ser que no. A tomar por saco. O sea, todo es... ¿Sabes que esto se ha ido actualizando? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Ahora lo actualizamos. Todo esto, todo esto, con director ya fichado para Scream 7, que es el director de Feliz Día de tu Muerte, de... ¿cómo se llama este? Friki, no sé cómo se llama en castellano. Sí, la que... Sí, sí, sí. La que cambia los cuerpos el asesino con Vince Vaughn. Pues claro, aquí es. La han acusado, lo que dice aquí, ¿eh? Tras posicionarse a favor de Palestina en redes, llamando al pueblo de Israel como colonizadores y genocidas. La intérpreta ha sido acusada de antisemitismo y ha generado un terremoto mediático. Claro, esto es un movidote. Si a lo mejor hubiese dicho lo mismo con otras palabras, a lo mejor no habría pasado esto y le habrían dado un toque de atención, pero Hollywood es como es. Ya, pero también Hollywood está claro que está a favor de Israel, claramente, ¿no? O sea, al final, es que también en este conflicto es muy difícil saber quiénes son los buenos y los malos. Los buenos y los malos. ¿Entiendes lo que te voy a decir? Lo que pasa es que todos sabemos... Los malos siempre son los ingleses. Claro, todos sabemos que Hollywood se ha posicionado con Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que si estás en contra de Israel, te echan del juego de Hollywood. Susan Sarandon ha sido otra víctima, exacto. Susan Sarandon también ha sido víctima de ello. Entonces, claro, ¿qué consecuencias tendrá el despido de Melissa Barrera? Básicamente, se tiene que hacer una peli nueva. Pero, claro, no nos olvidemos que... ¿Cuál de Sidney? No, no, a Nef Campbell la echaron. O sea, no le quisieron pagar su sueldo. Entonces, vamos a ver por qué. Esto, por ejemplo, ya se me ha quedado viejo. Esto de ahora. O sea, que tenía preparado y ya se me ha quedado viejo. Y es que ahora hace una hora se ha sabido que Jena Ortego se ha pinado. Te escribo también. Ha dicho, a tomar por saco. Yo la había seguido hoy, que decía, no, Jena Ortega amenaza con irse de la película por lo que pasó con la otra. Pero resulta que ahora deja la película porque le coincide con Miércoles. No, Gonzaga, según ella, dijo que era, que es eso, que había preguntado para Fidelin, bueno, estaba mirando de finalizar el contrato con Scream por siguiendo a Melissa Barrera. O sea, ha sido un poco, yo creo que ya tenía ganas de pirarse. A ver, en todos los medios pone que ha sido por lo de Miércoles, pero... ¿Sí? Sí, sí. Pero una cosa no quita la otra, quiero decir. ¿Qué coincidencia, no? Claro, pero digo, decir que a lo mejor, o sea, que una cosa no quita la otra, que a lo mejor tenía que hacer un esfuerzo extra para que no fuese conflicto. Lo de Miércoles con la Scream. Y en cuanto ha pasado lo de la tipa esta, ha dicho, esta es la gota que ponme en vaso, pero ni me voy a esforzar. Eso es, y más cuando vemos que Llena Ortega, por ejemplo, con Miércoles, ha cambiado un poco, ha dicho, eh, esto, esta mierda no va a ser así, ya más. Ahora vengo yo. A ver qué sale. Bueno, parece que al menos los tiene bien puestos Llena Ortega y que no le tiene miedo a decir, eh, me piro. Cuando tienes dinero, nunca le tienes miedo a nada, si tuviese esa pasta, yo también. Pero, ya, pero Gonzaga, es una actriz que está empezando ahora, eh, realmente, o sea, la fama le está viniendo ahora. O sea, el dinero que le habrá ganado, que le habrá ganado. Y ya te digo, yo creo que Scream, yo ya se le veía un poco incómoda de, buah, tengo que hacer esto, pero no quiero. Pero como hay parnea y pela, pues... Dice Rivas, vuelve Sidney, fijo. No creo, eh, Rivas. O sea, yo creo que van a poner un nuevo casting. Y yo lo que estoy pensando es, los otros, porque esto era el grupito este guay, ¿no? Que eran los dos negros, eh, los amiguetes y tal, deben haber dicho, pues se ha acabado aquí. Se van tan bien. Pues a nosotros también se ha acabado, se ha acabado esto, eh. A lo mejor les han jodido porque quitan todo el cast y lo recastean y a esto les han jodido el trabajo por culpa de los dos. Pero culpa suya no ha sido, o sea, ha sido culpa de Spike Glass, claramente. Es que, hostia, Gonzaga, a ver si no se va a poder decir nada ya, eh. Sí, 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 a ver, pero yo creo que si la chica esto hubiese dicho lo mismo, con otras palabras, a lo mejor simplemente le habrían dicho, elimina el tuit y cállate la boca o te echamos. Pero como ha sido un tuit así tan, que esto ha pasado ya más veces y eso, pero como ha sido un tuit tan... Pero no es, ya, pero no es un tuit antivacunas como ha pasado otras veces. No, ya, ya. No es un tuit de extrema derecha como hizo Gina Carano. Pero si sabes por dónde tiras Hollywood, no le toques los huevos porque, porque luego lloras. Claro, pero luego, ¿hasta qué punto? Joder, pues vaya mierda, ¿no? Lo que hay, el que lleva las riendas es el jefe. No, al final es como yo en mi empresa. Yo en mi empresa tengo contratos de confidencialidad. Si me arriesgo diciendo algo y me echan, pues, chico, has jugado, ¿no? Al final es una empresa privada, ¿no? Pero bueno, bueno, esto ha sido el movidón de estos días, pero hay otro movidón que esto os lo explicará mejor Gonzaga. Yo me emociono mucho con este de Scream, que es Dave Filoni es el nuevo director creativo de Star Wars en Lucasfilms. Y Vandal dice, y eso son buenas noticias. Gonzaga, ¿qué sabes de esto? A ver, al parecer, bueno, Dave Filoni, como que siempre en las entrevistas suele intentar responder de maneras muy, como se dice, o sea, sin ser prepotente y tal, sin echarse, no me sale nada las palabras, pero bueno. Lo que no va de Randy lo que siente eso, ni Trashipiropos ha dicho que simplemente que él va a estar supervisando todo lo que salga de Star Wars, que va a estar echándole el ojo y haciendo que todo concuerde y que vaya todo bien. Que intentará meter mano en mayor o menor medida, dependiendo de cada proyecto, pero que, vamos, que simplemente estará ahí sobre todo para dar consejo y que todo siga un cauce más o menos coherente, no como la última trilogía. Y que al parecer Kathleen Kennedy y otras dos más, que antes metían un poco, decían que metían un poco mano en todo el tema de que salía y que no salía de Star Wars, que al parecer solo van a estar en temas de dinero. Que Filoni se va a encargar en todo el tema creativo. Bueno, bien, bien. Así que... Buenas noticias, ¿no?, para los fans de Star Wars. Sí. Como tú. Kathleen Kennedy se ha demonizado, se la ha demonizado y se le han echado culpas, yo no sé, hasta qué punto son verdad o mentira, pero si la mitad es verdad, pues bueno, lo podría haber hecho un poquito mejor. Bueno, pero ya sabes cómo son los infels, ¿eh? Ya, por eso digo que la duda siempre está ahí, pero si la mitad de lo que se le acusa a la Kathleen es verdad que, joder, que se podía abrir un poquito a la mierda. Por eso no estoy afirmando ni desafirmando nada, porque yo no he estado ahí y no sé cuánto de ahí es verdad. Pero a ver cómo cambia o cómo va la cosa mejor. Parece que estos últimos años, desde el episodio 9, que salió el Mandalorian de temporada 1, parece que Star Wars más o menos ha ido a un buen rumbo. A ver qué tal. Con algún bache que otro, como Obi-Wan. Bueno, pero bastantes menos. Bueno, sí, pero no es ni comparación. Voy a decir, como Marvel. Claro, no es ni comparación toda la época de la trilogía de secuelas. A mí que no me parecieron tan malas. Es que no entiendo, Gonzaga, yo qué sé, también. Son reguleras y encima lo que estaba mal, Disney ni siquiera se molestó en intentar arreglarlo como otras cosas que sí que habían hecho con algún personaje o con tal. Y simplemente lo dejaron pasar, lo pusieron en olvido. Es que eso fue muy feo. Ya. Y cosas que podían haber mejorado las dejaron a medio gaso sin terminar de hacer y lo que empeoró todavía aún más la reputación de la trilogía de secuelas. Y desde lo del Mandalorian, pues están un poco levantando cabeza. Pero, mira, por ejemplo, personajes como Ahsoka o series que no eran muy conocidas como Rebels y tal, que intentaron darle un poco más de caña o intentar arreglarlo y nada. Pero luego en la trilogía de secuelas, entre que a la 8 le salió rana y levantó tantas pasiones como odios. A mí me gusta, eh. Y la 9, no, a mí ya he dicho muchas veces que la película 8 tiene cosas tanto que me encantan como cosas que odio. Eso es como una por otra. Pero en la 9 sí que no hay por dónde coger la película 9. Porque en la 9 improvisaron, básicamente. Es que eso fue muy feo. Y encima de la 9 después cancelaron eso. Que si libros de arte, los cómics que tenían planeados, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla. Las pelis de Han Solo, ¿no? Porque hicieron Solo, que a mí me gustó. Y ahí se quedó. Ya, iban a hacer más pelis, pero las dejaron ahí. Por eso digo que echar el freno de mano no es solución. La solución es hacer un giro e intentar llevar las cosas por buen pie. Pero bueno, parece que a partir del mandador ya no la cosa mejoró. Y parece que va a mejorar en teoría a partir de ahora. Ya veremos. Veremos, veremos. Pondremos nuestra fe en Filoni. Y a ver qué hace. Y otra de las noticias de esta semana, yo creo que ha sido esta. Para bien. Esto sabemos que está pillado con los pelos. Aquí directamente pongo el Twitter. Que es que Chris Pine ha dicho que... O sea, Pretty Confident es que cree que... Creo que, podríamos decirlo, siento que se va a hacer un Dragones y Manmorras 2. Ha dicho, he oído algunos rumores sobre ello, pero aún no sé nada. Ojalá. Ojalá, exacto. Ojalá. Pues que... ¿Ves? Esta es una película que no se le ha hecho justicia. Ojalá. Yo creo que se le está reivindicando... Yo creo que va a ser de culto. Es una... Sí, sí. O sea, yo esta... Mira, en el Black Friday... Este Black Friday... Que vuelvo a tener trabajo, vuelvo a tener dinero. Me he vuelto a comprar algunas películas, poquitas, pero algunas... Y esta ha caído. Porque esta peli es que me gustó tanto. O sea, me lo pasé tan bien. Igual. La disfruté tanto en el cine que digo... Es que tengo ganas de volver a verla, ¿sabes? Es como... Hay pelis que no, no volvería a ver, yo qué sé. Open Gamer. Pero Dragones y Mamborra sí, ¿sabes? Así que que hagan una segunda parte. Es como... Crucemos los dedos, ¿no? A ti te gustó, ¿no, Gonzaga? A mí me encantó. A mí... Igual que tú. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien en el cine. O sea, me lo paso bien viendo Pericuas en el cine, pero joder. La disfruté mucho. Sí, sí. Rivas, si no la has visto, mírate Dragones y Mamborras, ¿eh? Míratela porque es... La nueva, no la vieja. No te equivoques y vayas a ver la de... No, también, también. La de Jeremy Irons. La de Jeremy Irons y el Wayans, no. Puedes ver la de Jeremy Irons y luego ver esta. Esa la fui a ver al cine también en su día, Gonzaga. Buah, qué mala, ¿eh? Qué mala. Pero es mala disfrutona, joder. Me fastidia. Es que yo estaba viendo el Jeremy Irons y... Bueno, eso ya de mayor cuando ya lo aprecias más. Pero es que dices, Dios mío. Sobreactuado. Es que es increíble. Tora Beach por ahí. Es que no hay nada, no hay nada de... Perdón, de coger. Y hablando de... Pelis que llegan en DVD, Blu-ray y demás. Vamos a hablar de esta. Que esto ha sido como una sorpresa. Y es que se confirma que Five Nights at Freddy's tendrá versión extendida con nuevas escenas y será más terrorífica. Que es algo que ya hicieron con Megan, ¿verdad? Sí, sí. Pues a tope. Ya la vi, por cierto. Al final la viste, Gonzaga. ¿Te gustó o no? Sí, sí. Había ganas de verla y esto ya fui a verla con mi hermana. Y sí, sí, me gustó bastante, la verdad. Me gustó. Eso, es una película orientada a chavales de 12 años. Eso, es muy light, como yo dije. Y ya se había dicho que había una versión más, como dice aquí Víctor, más jodida. Con escenas más terroríficas y tal. La verdad es que se nota que podían haberle dado más gore y más miedo. Aún así la peli no está extinta de sustos y de gore. Y de escenas escabrosas. Yo te lo dije. Yo que no conocía el lore del juego. Es que ya la simple historia me parece súper escabrosa. Sí, sí. Sin hacer spoilers aquí. Pero a mí me gustó porque dije, ¿a quién se le ha ocurrido esto? O sea... Hace un poco de mezcla. Si alguno es seguidor del lore del Five Nights at Freddy's, hacen una mezcla y unos cambios un poco raros. Pero no de estos que cuando ves una adaptación dices, ¡qué destrozo han hecho! Pero bueno, está muy bien. No, me faltaron sobre todo alguna referencia que es algo muy... De alguna cosa que es muy famosa o muy usual en el canon. Alguna referencia, alguna cosilla. Y me faltó sobre todo una canción que suena, creo que es en todos los juegos o en la mayoría, que es la canción de Toreador. Esa... Como si fuese así como tocada con xilófono. Bueno, al igual se lo guardan para la segunda, ¿no? Imagino que se lo guardan para la segunda, que creo haber leído por ahí que va a ser precuela la segunda. Claro, claro. Tiene lógica, tiene lógica. Pueden hacer secuela porque dejaron un final un poco así... Pero precuela también tiene sentido. Bueno, guay. Ya están hechos los muñecos, ¿no? Y el Matthew está de puta madre. El Matthew, al final, además... Sí, sí. Ahí no le damos ningún problema cuando sobreactúa, porque es lo yo. Hombre, es la gracia, sí, sí, al final. Pero sí, la película, yo ya lo dije en el programa pasado, a mí me gustó mucho, me llevó una sorpresa. Pensaba que era una de esas pelis que no iba a conectar nada con ella. Y al revés, dije, ¡ah! ¡Qué agradable es esto, ¿no? Además, bastante light, pero bien. Además, tú como eres tan... No soy antiterror, ¿eh? En el sentido de que... No, o sea, antiterror en el sentido de que te dan mucho miedo, ¿no? De que no vas a verlas. Es que tampoco es eso, ¿eh, Gonzaga? Es como... Hay una cosa que es... Me he hecho mayor para que me den sustos. O sea, no me apetece. O sea, no me apetece. Por suerte veo un scream y yo ya me sé dónde están los sustos, porque he visto muchos slasher. Pero en otro tipo de peli no me apetece que me den sustos de estos de pam, pam, ¿sabes? Como, yo qué sé, lo que la verdad esconde, ¿no? Que es una peli que solo va de sustos. Entonces ya no me apetece. Entonces, quiero que me... Prefiero la intriga o, yo qué sé, o el mal rollo al terror. Y luego está Skira Marink, que a Gonzaga... ¿La viste? No, no, no. Que mi primo a mí... Hasta ya no sé qué pensar. Mi primo hace referencia a un vídeo que se ha hecho viral por redes de un chico cortando un pollo entero, que es un espectáculo. Ah, sí, joder. No sé qué pensar tampoco de ese vídeo. Vamos a otra noticia. Claro, yo que llevo cocinando de toda la vida, para mí esto es lo más normal del mundo. Es tu generación. Y al tío ese que le cuesta simplemente abrirle esto del pollo y diciendo, pero vamos a ver, yo llevo cortando pollo desde que tengo cinco años o seis años. Sí, sí. A vivir solo le mandaba yo. Ya verías como... Y sin globo, ni Just Eat. Ya verás cómo aprendería a cocinar. Sí, sin las bandejas de pechuga de pollo cortada. Sí, a prueba y error aprendería a cocinar. Vamos a por otra noticia. Esta es triste, sobre todo para mí, y es que han cancelado la serie de los Muppets. Myhem. No me sorprende, pero... Se veía venir. Cancelan todo lo de los Muppets. Estoy harto ya. Se veía venir. La temporada, es decir, que se cierra guay. No sé si habría hecho falta otra temporada. Ya está. Ahora que no la borren. Por favor, no borréis. No, 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 no. No la borréis. Y es curioso porque lo han nominado un montón de Emmys. Entonces dices, hostia, no... No sé qué pasa con lo de los Muppets, que todo lo relacionado con Jim Henson está maldito. El cristal oscuro, la de los Muppets, que hubo en 2015 creo que fue. Esta de ahora... Sí. Mal. Sí, ya te digo, se veía venir. Esto va a servir para que hagan otra cosa de los Muppets. Bienvenido sea. Sí, a ver, según el showrunner y creador que es Adam Goldberg, ha dicho que están trabajando en una peli del Muppetverse, que le llama él, con otros personajes. Están trabajando en algo. Ha dicho, es una pena que esto se haya acabado, pero seguro que habrá otra cosa. Descárgatela, dice Rivas. Hombre, claro. Para tenerla ahí por si acaso. Ya te digo, esta es más pena para mí que para el resto, porque yo ya sabéis que soy súper fan de los Muppets, del cual pronto, pronto haremos un programa solo de los Muppets. Solo. Hicimos uno de Jim Henson, pero haremos uno solo de los Muppets. Eso suena muy... Eso está habladísimo. Pronto, no sé cuándo, el año que viene. El año que viene. Venga, vamos al MCU, que el MCU tiene chicha también. Otra noticia, y es que Taika Waititi no dirigirá Thor 5 y desea que Marvel contrate otro director. ¿Te alegras, Gonzaga? Sí, pero una de cal y otra de arena. ¿Sabes lo que... ¿Sabes? Te cago a Kiki, ¿no? ¿No? Ah, pues que no va a dirigir Thor 5. Algo de Star Wars, ¿no? Claro, no va a dirigir Thor 5, pero le han metido una cosa a Star Wars y ya va amenazando diciendo que no va a contentar a la mayoría de los fans su película de Star Wars. Va a hacer una comedia, ¿no? No sé qué va a hacer, pero si empezamos ya por esas... Ay, guay, Kiki. ¿Por qué me das siempre una de cal y otra de arena? ¿Por qué no puedes darme todo bien? Quiero decir que... Yo no he visto aún la última de Thor. Quiero decir que aún no la he vista a estas alturas, pero a mí me gusta Yo-Yo Rabbit. A mí me gusta Yo-Rabbit, me gusta la de los piratas, me gusta Inca el diente, lo que hacemos en las sombras. O sea, Inca el diente no es la de Scary Movie, lo que hacemos en las sombras. Y incluso me gusta la del niño este gordo que va con thumbnail, que también me parece bastante divertida. Pero sí que es verdad que Whitehead es una especie de Rian Johnson que le gusta dinamitarlo todo, ¿verdad? Le gusta tocar la... le gusta rascar los huevecillos más de lo que debería. Por lo cual yo pensaba esta... A Gonzaga se alegrará porque sé que a Whitehead tiene cariño y no. Efectivamente. Para todos nos... Si hubiera dirigido a Kingman a lo mejor, u otra... Sí. Lo que se hace es la Chicardilla. Pero... Hablando, hablando, mira, Inca muy bien que hables de la Chicardilla porque se ha estrenado un tráiler que no veremos, pero comentaremos que es de Madame Web que es... Dice aquí... Madame Web es tener un épico tráiler con Sidney Sweeney, Dakota Johnson, en este... Es que esto... Esto tiene tela marinera, ¿eh? Porque esto es otra de estas pelis de Sony sobre el universo Spider-Man donde básicamente hacen lo que les da la gana y se pasan el lore por el forro de los cojones, básicamente. Efectivamente. Y aquí han hecho una peli de Madame Web que se ve súper quilla, he de decir, lo cual... Se ve como una serie de CW la nueva temporada de Flash o algo así. A mí ya me está bien, te de decir. Ah, yo voy a verlo encantadísimo. Luego la... Si es un truño así está bien, ya Dios dirá, pero yo voy a ir a ver esto. Pero vamos, como está cantado. Claro, además es que, es que claro, claro, lo gracioso de aquí es que han cogido este cómic de Madame Web pero es que han puesto a chicas jóvenes y guapas de protagonistas cuando Madame Web es una vieja, ¿no? Sí, pero no sé si envejecerá de golpe. En el trailer parece que los poderes los consigue porque le pica una ambulancia radioactiva. O sea, no entiendo nada. Sí, 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 sí. Exacto, parece que le pica una ambulancia y se convierta en... en... ¿Cómo es? En recognitiva que es el futuro. Aparece por ahí un Spider negro que parece el malo de la temporada creo que es la 2 de Flash. Pero sabes quién es, ¿no? Es Ezequiel. Sí, se supone que es Ezequiel. Luego parece por ahí que aparece... Luego he visto el casting por ahí y también está por ahí uno que se llama Ben Parker. Otro que es... Otro... parece que... Creo que estaba también por ahí Morlum que he dicho pero ¿qué cojones? Claro. Y están las Spiderwomans por ahí. Esto yo... No entiendo nada. Esto va a ser... La gente yo también te digo cuando veáis estas cosas no os enfadéis tanto por redes. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Él dice Rivas va a triunfar. Pues puede que sí. Yo que sé. Y ya pensando que os van a dar una patada a los huevos y ya está. Luego de ahí todo está bien. No pasa nada. No pasa nada. Tienen que haber... A mí Venom no me encantó y Venom es uno de mis personajes favoritos y no me enfade. Y dije pues bueno pues ahí está. Ahí está. Está entretenida. Está entretenida. Se deja ver. Vamos a decir que aquí tenemos a Sidney Sweeney y Dakota Johnson. O sea que bueno. Y coño y la que hace de Adora la Exploradora. Exacto. ¿Y la Adora la Exploradora? ¿Cómo se llama? La actriz esta. Luego la tercera no la conozco. No me suena creo. Pero joder. Están... Sí, sí. O sea tenemos aquí bueno va a ser una especie de va a eficaz a vampiros en el Spider-Verse. ¿Ves a Adam Scott? Que estaba por ahí que era el Ben Parker y... Sí, sí. ¿En Marroves al final va a estar? En Marroves. ¿Qué sabía que lo habían echado? Ah. No se sabe. Es que en Marroves hace de otra Spider-Woman creo que hace de May Parker o algo así. Uf. May Day Parker. Que no es lo mismo que May... La tía... Bueno. No sé qué pifos tío van a hacer. Es que parece parece Gonzaga las pelis de los 90 cuando... O de los 2000 cuando hacían Spawn. Sí, la de Electra. Exacto, Electra. Barwire. Yo qué sé. Se inventaban todo. Se inventaban un co... Sí, sí, sí. Es de esas. Los cuatro fantásticos. Hombre, Rivas que va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar bien. O no. O no. Habrá que ir a verla para poder juzgar. Gonzaga la verá seguro y yo la veré cuando salga. Iba desde cuando la pongan en Disney+. Hombre, pero que sale el 14 de febrero. Qué mejor plan tienes tú que ir con tu pareja el 14 de febrero. El dios San Valentín. Por favor. Si es que tú también... Madre mía. Ahora iba a poner aquí... Pero no cargar la imagen esta porque se ha cargado. Porque ha habido otro tráiler que yo no sé si a ti te ha llamado la atención. Porque hay que decir que hemos visto estas últimas dos semanas. Es decir, que en teoría la huelga de actores y guionistas y tal ya se ha acabado y de repente hubo dos días que como un grifo abierto y todas las noticias que ya han quedado de repente todos los tráileres, los castings, un montón de promos de series, por ejemplo en la serie de One Piece o en otras series ahí... Todo lo que se había quedado fuera... Claro, claro. Todo lo que se había quedado fuera estos últimos meses ala, todo de golpe. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Otro de los tráileres que has visto no sé si te ha gustado a ti es el tráiler de la película de Garfield. Pues no me ha disgustado la verdad. La película Garfield no tiene nada que ver con las de... las de imagen real. Nada. No, no, no. Son... Es como la versión animada, ¿no? Hecha en CGI toda entera. Que aquí pone la voz otra vez Chris Pratt. Hasta la sopa va a estar. Donde se ve el origen de Garfield. Nadie lo ha pedido, pero se ve. Pero no pinta mal. Y yo lo que... Yo lo que he de decir... Yo le... Mira. Gonzaga, yo... Si no estuviera el director que está me hubiese enfadado. Porque yo soy muy fan de Garfield. ¿Está James Gunn o qué? Aquí tengo a Garfield. ¿Quién está James Gunn? No, es el director de El Emperador y sus locuras, Chiquel Little y Los Gatos No Bailan. Ya solo por eso, para mí lo espejo. A ver, una bien, por eso. Hombre, El Emperador. Chiquel Little. ¿Chiquel Little no te gusta, Gonzaga? Me cuesta verla. O sea, se ha de reivindicar, se ha de empezar a reivindicar Chiquel Little. Es que Chiquel Little me pasa que cuando no me acuerdo de lo que pasó en la película, me gusta, pero de repente la veo y me da bajón. Pero El Emperador y sus locuras está en mi top 10 de Disney. Exacto. Y El Locatos No Bailan es un peliculón, película que hablamos, por cierto, de la que hablamos con Cruz en el programa de Parecían Disney pero no lo eran. programa que merece más visionados de los que tiene. Porque la verdad es que nos quedó un programa muy guay y se hablaron de pelis como El Locatos No Bailan que para mí es una obra maestra. Hay muchas pelis por ahí de animación muy buenas que han sido opacadas por Disney. ¿Pero sabes qué programa sí que va a ir de Disney? ¿Cuál? Ah, sí, sí. No, este fin de secuelga no, no, es verdad. Sí, sí. Luego haremos la mención porque Cruz nos ha dado permiso de que sí, sí. Tengo que ir a parte luego en público por haber cogido una canción. Vale, vale, vale. Pero no sé si nos dejarán hacer spoiler, Gonzaga. No, no hay que hacer mucho spoiler, me han dicho. Me han pasado con un contrato de confidencialidad de que se podía. Luego, si te echan del cartoonscopio como a Melisa Barrera, no puedes quejarte, Gonzaga. Ya tengo aquí las pautas. Y bueno, para acabar lo de Garfield yo estaba viendo el tráiler y estaba ya sacando el hacha de guerra cuando estaba en el restaurante italiano y no comía lasaña hasta que ya comía lasaña y dije, vale, vale. Vale. ¿Sabes qué es lo único que no me acaba de gustar? Los ojos. ¿Por qué les hacen las pupilas estas que parecen las películas de los pitufos? ¿Sabes? ¿Por qué no le haces el puntito que tiene Garfield en los ojos? ¿Sabes? Ve a Odi con esos ojos y parece que se haya metido un trippy. Hombre, Odi siempre parece que se ha metido un trippy. Precisamente justo Odi. Ya, pero Odi es genial. O sea, mi primo dice eso. Odi se ha metido un trippy y Garfield va con cuatro porros de más. O sea, es lo suyo. Por eso tiene siempre hambre, ¿no? Claro, claro. Veremos, veremos, veremos qué tal la peli. Ya te digo, por parte me alegro de que vuelvan a darle vida a Garfield o hagan otra peli. me preocupa que sea muy cursi porque he visto ahí un exceso de azúcar y Garfield no suele tenerlo menos en los especiales de Navidad, de Halloween y cosas así. Veremos. Queremos que no pase como en la película del Grinch. Uf. Estaba de animación muy bien. Uf, no me la recuerdes, eh. Guau, qué horror. Que se cargaban menos el argumento. Pero si es que se cargaban el mensaje. O sea, le dieron... Se cargaban el personaje. Le dieron un motivo al Grinch para que estuviera enfadado. O sea, que le hacían bullying de pequeño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El problema es que me puedes dar ese origen y te digo, bueno, vale, pero... ¿Estamos hablando de la de Jim Carrey o la de animación? De la de animación. De la de animación. Ah, vale, vale. Porque la de Jim Carrey es a diez. La de... Bueno, solo que dura tres horas, pero... Yo me lo flipo con ese Grinch, pero lo malo sobre todo de la de animación era que el Grinch no era villano. O sea, no era cabrón. ¿Qué? ¿Qué horror? Era un chico neficado y mira que tenía esa Benedict Cumberbatch para... Mira que yo con Illumination a muerte, con Gru, con Kanta, con Pets a saco. Pero lo que me hicieron con el Grinch... Y la de Horton incluso también te salvaría. Pero Horton no es de Illumination, es de... Es de Sonic, creo. Los de Horton hicieron también la del Grinch, si no estoy... ¿No? No, 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 son dos... Porque tengo las... Y son de dos compañías distintas. Creo, te creo. Yo pensaba que si eran los dos de Zeus o el Zeus-Verso. De hecho, Horton es de los de Ice Age. Pues yo pensaba que era todo el Zeus-Verso y que era la misma compañía. Pues hemos sido engañados. No, no. Es como una animación es bastante similar. Bueno, sí. Pero es que sabes que Illumination no son muy... ¿Cómo digamos? Técnicamente no son muy resultones, ¿no? No son... No resultones. La animación la hace muy bien. Es que resultones no es la palabra. Es como... No son barrocos, ¿sabes? Espectaculares. Eso. No son muy detallistas. Tienen mucha técnica de animación. Eso. Pero luego el render es lo que les falla un poco. Sí, pero como controlan más el lenguaje de la animación pues se asemeja más, ¿no? Lo que debería ser una buena animación que al igual, yo que sé, otras pelis. Pero sí, sí. Nos estamos yendo por las ramas. Mi primo me lo ha dejado claro. Pero ahora... Venga, vamos a por las reviews de esta semana y hemos de empezar con el estreno de este lunes de un mítico talent show que ha vuelto a Amazon Prime o sea, a Prime Video en directo o sea, se puede ver en directo que no es nada más y nada menos que OT2023. Espera. Tiempo, tiempo. Sí. Para acabar las noticias. Vale. Que cumplen años hoy Scarlett Johansson y otra persona que imagino que aquí en este canal le tenéis más aprecio Jimmy Lee Curtis. Yo le tengo más a Scarlett Johansson. Ah, yo pensaba que como es más clásico, bueno. Pues Scarlett Johansson y Jimmy Curtis. Porque soy más viejo, ¿no? Como soy más viejo. Dilo, dilo Gonzaga. No, no, no. Porque pensaba que te molaban las pelis que había hecho o que te molaba Halloween o así. Sí, sí. Me gustan mentiras arriesgadas. Pero me gustan más Lost in Translation. Por ejemplo, me gustan más Jimmy Lee Curtis y no soy más viejo. Quiero decir. Me gustan más Ghost Wall y Lost in Translation. También me he ido a las más viejas. A la catac también te gustan, ¿no? Sí, sí. Mira, mi primo mi primo dice yo corazón Chenoa. Y eso más de dos primo. Y te lo puede confirmar Víctor porque le dice la única razón que tengo para ver OT es porque sale Chenoa. He de decir esto yo no me lo esperaba porque digo le dije a Gonzaga digo, bueno Gonzaga el menú de la semana va a ser este digo, y no te preocupes no te voy a hacer ver OT ya lo veo yo. Y me dice bueno, algo tendré que ver aunque sea para ver a Chenoa y dije yo ¡Ah! Y aquí Gonzaga es chenoísta. Sí. Además desde hace 23 años que salió OT1 o 22 años. Sí, sí. Mi primo también es chenoísta y de hecho tiene la conoción persona a Chenoa cuando era era concursante de OT1. Joder pues sí que hace tiempo qué suerte. y de hecho primo debes tener por ahí el disco firmado ¿no? De hecho ¿no? ¿o no? Te lo robo mándamelo luego te mando dirección. No os vayáis no os vayáis ha ido gente ahora que hablamos de OT1 que luego hablaremos de Escopil no os preocupéis. Vamos a hablar un poco de OT1 porque eso este lunes se estrenó en Prime Video el nuevo OT con que se hacía en directo presentado por Chenoa y como renovado pero la verdad es que no estaba muy renovado o sea era lo mismo de siempre pero con ningún heterosexual de concursante podríamos definirlo pero y yo yo vi un poco en directo vi un poco en directo y luego y luego he recuperado algunos trozos yo lo que vi me pareció bien me gustó o sea no voy a volver a verlo porque no me quiero enganchar a otro reality porque yo soy muy de engancharme a reality y a talent shows yo a la como que me des esto me des cinco minutos del conquistador ya lo estoy viendo cada lunes entonces no he querido engancharme entonces vi un poco pues como iba como lo hacía Chenoa que se le veía nerviosa pobreta pero bien pero bien como dice aquí me gusta mucho este titular que dice Ote superó expectativas en Amazon con la Chenoa que merecíamos así que Chenoa lo hizo muy guay a pesar de los nervios la gala me pareció que tenía ritmo que iba iba rápido o sea en 20 minutos actuación 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 se han cargado el tema de hablar antes y después de cada actuación lo cual yo lo agradezco porque yo era un coñazo y luego yo las actuaciones que pillé me parecieron guays pero luego he visto el conjunto de ellas y creo que pillé las buenas solo porque o sea Ana hubieron ahí claro es que no te pongas a cantar Rosalía si no tienes la voz de Rosalía yo lo siento que queda luego en los vídeos de internet de twitter y aquí han incorporado algo que es el jurado este nuevo que son yo no conozco a nadie de este jurado pero incorporan a un como un guest un invitado que en este caso era Anita que tampoco sé que canta pero no sé nada más y además de cantar en el programa pues hace de jurado ya que estás trabajar doble y no no vi ninguna valoración del jurado es decir no he visto ninguna ¿tú has visto alguna Gonzaga? no además lo he visto muy muy por encima y no no he visto tan a fondo como tú y tendré que verlo porque creo que había alguna actuación suelta y ya está ni siquiera vamos ni siquiera las valoraciones y la cancho mal pues ya ya sabré ya lo sabré gracias a twitter un jurado sin Lolita no es jurado hombre pero Lolita déjala en tu cara me suena hombre bueno esta fue como una gala cero donde se decidían los que entrarían al programa y tal ya te digo yo no llegué a verlo había un poco por encima y ya está y dije no te enganches no te enganches a esto y ya te digo me sorprendió que los participantes son muy jóvenes muy jóvenes eso creo que no hay ninguno heterosexual o sea bueno lo que hay la chavalada de hoy en día visten y ya tienen actitud de de divos y divas lo cual como debe ser como debe ser claro pero tú ves el OT el primer OT y parecían viejos cuando salían ya incluso chenazos que veían vieja es que la juventud hoy en día no es la juventud de hace 23 años sí claro dice mi primo no has visto con nuestros ojos de ahora dice mi primo dice en plan sí dicen literalmente y real real que quería estar aquí sí sí está bien eso que tengan actitud y y queden en juego ¿no? ya a partir de ahí bueno y ya te digo Chenoa bien bien por Chenoa me alegro por ella después de haber haberse divorciado del del el cirujano plástico con el que ha estado creo que un mes o dos meses después de casarse con todo el rollo que pegó ay Laurita Laurita y y bueno muy guapa iba ahí con el número 89 que era el que llevaba ella cuando hizo el casting ahí bordado en en la chaquetilla así que bien porote el 89 no creo que sí si no lo miráis por Twitter y ya por Twitter podéis seguir el resto que a la gente le gustó bien no como el 1,2,3 que no tan bien que duro ahora yo tenía aquí una peli Gonzaga pero no sé si la has visto ¿has visto The Marvel? sí ya decía yo pues antes de hablar de bueno la dejamos para el final noticia de última hora van a estrenar bueno Doctor Who el 25 de en Disney Plus y creo que el resto de la serie también pero no estoy seguro de ello creo que por lo menos la temporada de la 1 a la 10 yo no sé porque está en HBO y lo estoy yendo así un poco por encima y sí leí que que iba iba a Disney Plus antes de meter van a ser un par de especiales pero la serie no sé en qué situación va a quedar porque creo que estaba no sé si en HBO o en Amazon no lo sé es que no me gusta Doctor Who no he entrado yo no llego a ser creo que no llego a ser Hubian no estoy tan enfermo como esa gente pero a mí sí que sí que me gusta yo admiro a la gente que le gusta Doctor Who yo lo intenté en su día con además con David Tennant y no pude o sea me tiró mucho para atrás porque es verdad que es complicada complicada de entrar si no vas preparado a ver ese festival de cartón piedra lo que mola Rivas solo ha visto el capítulo de Kylie Minogue pues yo ahora estoy pensando Gonzaga yo a David Tennant lo vi en directo hacer de Doctor Who tiene que ser un espectáculo verle porque cuando fui a ver los Muppets que hicieron un show en Londres fui a verlo y de invitado estaba David Tennant y hizo de Doctor Who iba con una cantante y ojo que no fuera Kylie Minogue no recuerdo quién fue lo sabría yo creo Rivas recuerdos desbloqueados pues no fue hace no fue hace tanto lo que pasa es que estoy ya ese Semir fue con una cantante luego lo busco cuando Gonzaga habla de Marvel se lo busco pero vamos a hablar de yo creo que aquí estaremos de acuerdo de uno de los estrenos de los nuevos estrenos es que te tiene que haber molado Billy Piper no Billy Piper no era Rivas no 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 me líes esa no es cantante creo que sí creo que quizá sí sí yo me compré list con su día es que se ha hecho de todo esa hizo cantante actriz Billy Piper no 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 Rivas era alguien famosa más famosa que Billy Piper yo creo espero que te haya gustado si no veremos vamos a comentar esta serie de basada en el Monsterverse de Legacy que es Monarch Legacy of Monsters que es esta serie que ha estrenado Apple TV y tiene a Kurt Russell y a su hijo Wyatt Russell interpretando el mismo personaje exacto y yo he de decir yo me vi los dos capítulos hoy han estrenado el tercero no me ha dado tiempo me vi los dos capítulos y he de decir que a mí me gustó mucho o sea me lo pasé muy bien ¿sí? sí sí a mí me gustó porque soy un enfermo de los caillus desde que empecé a ver películas de la Toho hace 800 años en blanco y negro con ese Godzilla de cartón piedra que es un señor disfrazado pero hay que reconocer que yo creo que a ver a diferencia de otras muchas veces la trama de los humanos es más o menos interesante eso es pero la mayoría pero la mayoría de la gente no va estas series a ver trama de humanos y el tiempo en pantalla de los tres primeros capítulos de todos los caillus creo que no llega al minuto y eso habiendo visto el episodio 3 en el que ahí apareció un caillu no diré quién ni cuánto no diré quién ni cuánto pero y acabo acabo de confirmar Rivas que la guest star que estaba con David Tennant en el show de los Muppets fue Kylie Minogue o sea vi a Kylie Minogue en directo sí y cantó Rainbow Connection junto a los Muppets y David Tennant sí 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 o sea uno con Chenoa otro con Kylie Minogue joder aquí mucha suerte estáis a tope sí sí además la vi en primeras filas a ver yo he de decir Gonzaga yo ya me esperaba que no fuera de Kylie Minogue todo el rato esto porque es una serie eso para empezar y el presupuesto es más limitado pese a que ojo a que lucen igual que en las pelis ojo los dineros que se han dejado aquí en Apple salen salen tres segundos pero lucen igual que en la peli hostia sí 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 a mí lo que me ha gustado es verdad que la trama de humanos aquí es más interesante que en las películas del Monsterverse que no lo es para nada no es la leche pero tiene este rollo aventurero de un poco de serie B que mola bastante con misterio además ¿sabes este rollo perdidos un poco? no he visto perdidos así que no te lo puedo comparar pues tiene es una de mis series pendientes aunque no creo que la vaya a ver nunca pues para los que habéis visto perdidos a mí me recordó esta serie a perdidos o sea me recordó un poco al rollo este de aventuras con un misterio sí porque en teoría o sea nos pica mucho a lo mejor estás Víctor tú conmigo de que a ver se supone que la gente ya sabe que los Kaijus existen que Monarch existe y todo el pifostio que se ha montado entonces están jugando con un misterio que está en una cosa que grabó nuestro querido Pedro Pica Piedra en la isla de la calavera a ver qué misterio es porque se supone que todo ya se sabe se sabe que los Kaijus existen se sabe que Monarch existe así que a ver qué es cojones consiguió consiguió John Goodman para que no haya pillado la referencia de Pedro Pica Piedra consiguió John Goodman en la isla de la calavera para que esté todo el mundo detrás de ese misterio porque a mí me tiene picado por lo menos por eso claro y para hacerlo un poco interesante el rollo este de que está en dos líneas temporales que vemos como y los rasos interpretan al mismo personaje claro pero es pero todavía no lo sabes porque no has visto el tercero no no digas nada no digas nada no 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 simplemente eso que interpretan a ellos mismos hombre ya ya eso sí que se sabe no no lo sé si has visto el cast sí la lista de casting sí pero si no hasta el tercero no se sabe que es el mismo personaje Russell Senior y Russell Junior bueno pero se deja al final del segundo se deja lo intuyes vamos yo creo claro lo que pasa que es eso mola un montón es saber pues como es Monarch en la actualidad que Monarch para quien no lo sepa es como son los hombres de negro de los Kaijus para así decirlo aunque ya no son secretos eso es pues es lo que se ha convertido Monarch con el tiempo en la actualidad y como empezó a formarse Monarch entonces está muy guay ver esas dos tramas a la misma vez y entre medio hay un misterio tienes que ir mentalizado que la trama va de Monarch y no vas a ver Kaijus si vas con eso ya te has curado o sea salen ya te digo que tres capítulos no juntan 30 segundos en pantalla pero si vas mentalizado de esto vas curado ya de espanto y es muy claro la única pega que podría achacarle y a mi lo que me flipa es que es muy fantasmona es como como decirlo te lo has de creer todo es como estas de que de que hackean cosas como en los años 90 y salen pantallas de errores error error ta 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 y hay cosas que dices esto no hay por dónde cogerlo pero venimos a jugar ¿sabes? es un poco ese rollo venimos a jugar no pasa nada acabo de ver ahora que van a ser 10 capítulos y a conles queda todavía bastante pero apunta bien ha tenido buenas reviews buenas críticas lo cual me alegro por la gente le está gustando lo malo es que está en Apple y creo que hay 5 personas que tienen contratado a Apple aunque si hacéis no sé qué cosa ¿tú lo tienes? yo lo tengo pues eres de las 5 personas que lo tienen pero lo tengo porque me por la promoción ¿no? no, no, no me lo activé para ver The Morning Show que a mí me gusta mucho The Morning Show y ya aproveché para Monark cuando acabe Monark es que Apple TV tiene a ver no tiene tantas series como otras plataformas pero las que tiene son de muy buena calidad de muy muy buena calidad además la mayoría son miniseries de 6 capítulos como mucho 8 o incluso 10 pero la mayoría son miniseries que te las ves eso en una o dos tardes y de muy muy buena calidad y tienen Ten Lasso tienen como dice mi primo Las Gotas de Dios Fraggle Rock sí tienen Snoopy todo Snoopy y tienen cosas guays tienen cosas guays ya te digo yo porque me veo Morning Show Ten Lasso ahora esta y alguna más me he visto que me ha gustado así que bueno me lo activo y luego me lo desactivo como hacemos muchos con muchas plataformas si no hay muchas promociones en muchas tiendas creo que en Media Mar por ejemplo y tal que tú vas y por comprarte no sé qué cosa te dan no sé cuántos meses de eso es si cada guays tiempo ponen un mes gratis para que lo probéis o sea que aprovechad y os vais a morar del tirón como hace Gonzaga pero no podéis ver la del tirón así que reculad bien sí 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 antes de pasar a Marvel vamos a otro ¿Viste Invencible? no 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 me ha dado tiempo pero no podía hablar de Invencible porque la pude ver un par de semanas antes en Primicia gracias a Amazon y estaba ahí seguro que me están viendo ahora tengo que tener alguna cámara porque es Amazon y me está grabando y no podía decir nada pero ahora sí que puedo hablar pero no cuando la veas ya hablamos de Invencible cuando la vea hablamos primera mitad de la segunda temporada porque todavía no está entera pero sí que vamos a hablar es una mitad que me he visto no entera pero me he visto tres capítulos de ocho que tiene que es Scott Pilgrim ¿cómo lo han llamado aquí? Scott Pilgrim Dal Salto Dal Salto Takes Off es que aquí vamos a tener aquí aquí van a chocar dos generaciones me lo estoy viendo porque a mí me gusta mucho Scott Pilgrim o sea el cómic de Scott Pilgrim me encanta o sea yo digamos que cuando salió viví la salida en el último número como algo por fin van a poner fin al cómic de Scott Pilgrim me parece una pasada la peli de Cartwright me gustó también y ahora me encuentro con esto ¿tú la has visto Gonzaga? sí la vi vamos me la vi entera según salió porque también soy muy fan de Scott Pilgrim claro pues yo te digo lo que me ha pasado a mí y es que yo pensaba que iba a haber otra vez la misma historia de Scott Pilgrim y luego te cuento también mi situación entonces he empezado a verla me la he visto hoy tres capítulos del tirón y digo bueno empieza como el cómic otra vez lo mismo que pereza el estilo de dibujo luego hablaremos creo que la animación es lo único que no se pueden sacar las perlas en esta serie sí que se pueden Gonzaga no Gonzaga hay momentos en el segundo capítulo en el primero las cosas están bien y mira que a mí este estudio me gusta que es el de Yuasa parece que es el cómic tal cual no Gonzaga es que no hay cosas de animación que están dejadas están de jamas ¿dónde? ¿cuándo? luego te lo digo y claro la cosa es yo me he empezado a verla y digo ah esto es como bueno otra vez el cómic bueno bueno y hay un momento me pasa algo y digo ¿qué es esto? o sea esto no es el cómic ¿qué coño es esto? ¿dónde estás con Pilgrim? y he visto tres he visto tres entonces mientras la iba viendo ¿no? sí pero mientras la iba viendo me iba enfadando porque parece un un fanfiction de Scott Pilgrim o sea parece un fanfiction Gonzaga no es el cómic no es el cómic no es el cómic obvio que no es el cómic pero tampoco es un fanfiction es una historia aparte pero pero ¿por qué coño se llama Scott Pilgrim entonces? ojo ya empezamos con los polla vieja de época que se llama Scott Pilgrim y Scott Pilgrim no es el protagonista exacto pues no le llames a Scott Pilgrim llámale Ramona Takes Off para empezar no la has visto entera te lo voy a decir como otros otros que también han dicho que se han visto hasta el tercero o cuarto porque yo he estado recopilando información de mucha gente que conozco que le gusta también mucho Scott Pilgrim y he tenido opiniones de todo la mayoría de gente de la que recopio la información que además solamente he buscado gente que sé que le gusta mucho Scott Pilgrim y es muy subidora Scott Pilgrim por eso y con tal de a ti creo que tendré unas 18-19 opiniones coño bastantes si 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 por eso de gente y hay gente que sé que le gusta mucho Scott Pilgrim pero mucho que yo tengo un dibujo de Brian Lee O'Malley que sí que sí y te diría que dos tercios de las opiniones les ha gustado mucho la serie pero mucho mucho dos tercios bueno de 19 de gente que es muy fan de Scott Pilgrim pero de qué era y la gente mayores que yo todos mayores que yo bueno porque el único que es menor todavía no he visto la serie y no la va a ver por dice que de momento no quiere verla por crítica de gente como tú pero a ver Gonzaga yo solo digo de momento todo el mundo todos los que no les han gustado la serie me han dicho lo mismo los que os llamamos Scott Pilgrim y Scott Pilgrim no es el prota joder pero en verdad creo que podéis ya pero Gonzaga la cosa es no hagas la misma historia y muchos y muchos de esos que me han dicho que no les ha gustado no han visto más allá del tercer capítulo cosa que también me enfada porque yo creo que tendrían que verla entera que sí que yo la veré yo confío en que tú la verás yo la veré lo que no me ha dado tiempo de hecho me he visto tres hoy del tirón para hablar de ella yo lo que me vengo a referir es si quieres hacer una historia diferente del universo de Scott Pilgrim no uses la base del mismo de la de la que todos conocemos haz una de cero invéntatelo sabes que pasa que Brian Leomaly es un mago te lo digo de verdad y me cabrea me cabrea porque es muy buen contador de historia o guionista o creador de historias y sigue viviendo de Scott Pilgrim desde hace 15 años que dice si puede pero tío haz algo nuevo que se consuma un montón o sea hizo una novela gráfica nueva seconds está de puta madre pero el tío quiere vivir en Hollywood y quiere estar ahí en la pomada y tío dale con Scott Pilgrim deja ya Scott Pilgrim de una vez hombre que parece la que le ha triunfado que parece es el de el de Salinger sabes con el guardián entre el centeno deja ya Scott Pilgrim déjalo volar y haz algo nuevo y si quieres recuperar algo de Scott Pilgrim haz algo nuevo tío hazlo a Scott Pilgrim 10 años después 15 años después que la veas entera me cago en la hostia puta que veas entera la serie es que hay muchas cosas que como no la has visto entera no y muchas de las quejas que me ponían esto la gente que no le ha gustado era pero vete la entera y luego a ver si este argumento que me estás dando porque no te ha gustado me lo sigues dando es que si te la habéis visto entera joder Gonzaga pero he visto 3 capítulos de 8 no jodamos o sea 3 de 8 o sea ¿cuántos he de ver? 6 para ver algo diferente la tienes que ver entera para poder opinar de la serie entera hostia pero hay gente que tiene más cosas a ver o sea podría estarme viendo Invencible Innosco Pilgrim ya pero es como si me dices que que quieres que vas a hacerme una crítica de yo que sé de Titanic y solamente has visto hasta que Leonardo DiCaprio sube al barco pues no puedes hacer una crítica de la película entera si quieres criticar una serie tienes que ver la serie por lo menos la temporada que vas a criticar entera ¿sabes lo que te quiero decir? pero estamos hablando de Monarch y no la hemos visto entera pero del momento lo que llevamos nos está gustando sí estás hablando de los 3 primeros capítulos de Scott Pilgrim que tienes que especificarlo bueno yo estoy hablando de los 3 primeros capítulos de Scott Pilgrim claro sí sí que sí sí es rival ya entiendo lo que me dice Gonzaga que va a pegar un bandazo la serie y que se va a yo que sé va a ser otra cosa pero considero considero que la serie es como una especie de what if es que habría pasado si en el mundo de Scott Pilgrim se hubiese habido otra cosa en un momento dado de la serie y ahí tiene un estilo alternativo sí pero por qué la vendieron como si fuera la adaptación del cómic yo eso lo estoy investigando y no es así nunca lo vendieron como adaptación en ningún momento por adaptación es más de los 3 trailers que ha habido el primer trailer que hay 7 que puedo dar el beneficio de la duda es solamente hay escenas del primer capítulo en el segundo trailer es un vídeo musical de escenas random que no tiene ninguna coherencia y el tercero es el opening de la serie en ningún momento pone que va a ser la adaptación del cómic tal cual tampoco nadie dijo lo contrario claro efectivamente es que en eso juegan con el con el factor sorpresa que es coño que es el que te dan aquí mi hermana lo estoy explicando muy bien ya lo sé sí ya lo sé sí ya lo sé pero si enfadéis que pasó algo parecido no tan hardcore con la de He-Man que pasó algo parecido aquí en esta serie no pasa no es algo tan hardcore pero no usas a los mismos personajes entonces joder invéntate algo nuevo pero que salen hasta los mismos malos hostia ya a mí eso en parte me gusta porque los exnovios me gustaban mucho en el en la historia original y se exploraba poco de ellos pero en esta serie se explora más de los exnovios y me gustó bastante ya pero es lo que te digo que parece un fanfiction y de quién porque tú te has tenido que ver el capítulo de Kim y Ramona cuando va a alquilarle eso es un fanfiction eso es un fanfiction a mí eso me encantó eso es un fanfiction eso es eso es Scott Pilgrim puro idioma no es un fanfiction de Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley ha leído a los millones de fans de estos que hacen fanarts de Ramona y la otra y ha dicho voy a regalaros esto porque Brian Lee O'Malley es bueno déjatelo ir porque yo lo conocía además en persona y déjatelo ir que le gusta mucho digamos que le gustan mucho las chicas pero bueno y a quién no si está Ramona yo creo que la serie beneficia mucho al fan porque yo creo que si no te has leído el cómic y ves la serie vas a estar bastante perdido porque hay mucha referencia se explica mucho personaje y dan por hecho muchas cosas que se supone que tienes que conocer al haber leído el cómic o mínimo haber visto la película porque hay muchas cosas que dan por hecho y que se saltan y que no te cuentan si es verdad lo que también te voy a decir una cosa que no me ha gustado porque es que la película dejo la peli aparte el cómic o sea el cómic menos el último cómic que ya es una ida de olla es un cómic indie donde comienza siendo toda una metáfora de cosas ¿entiendes? o sea esta lucha contra los exnovios obviamente no es una lucha real es una metáfora de la carga que tiene Ramona en su pasado mucho también con el tema de humor lo que pasa que lo que hace es pues la metáfora la hace literal o sea la dibuja y es una lucha real contra exnovios no es contra el pasado igual que ese momento en que Ramona se la lleva por una puerta tiene incluso un rollo filosófico y aquí aquí en la serie me da la impresión de que es como ciencia ficción todo es todo vale ¿sabes? se olvidan un poco de todas esas metáforas y van apuestan por por eso por un videojuego más que otra cosa ¿no? es que los primeros capítulos va de de eso de la la quest de Ramona lo podríamos llamar pero luego los últimos tres o cuatro tres o cuatro no estoy muy seguro si son los últimos tres o cuatro ya ahí es cuando toma otro rumbo vale me lo veré me lo veré hace un giro de 180 grados a lo mejor es un giro de 45 grados pero sí que tiene otro rollo así el cómic es una rayada fumada que no se entiende la mitad no no joder no digas eso porque en realidad está muy loca sí que lo que pasa que joder es que a mí me pilló en el momento yo tenía la edad de Brian Lee O'Malley a mí me gusta mucho el cómic indie americano además de toda esta mezcla de manga o sabes con la influencia manga de estos asiáticos americanos y son todos muy de este estilo entonces es que Pilgrim iba como un poco más allá y joder tiene momentos muy bonitos pero claro aquí sí que me parece que apuesta ahí por pues venga que sí hombre que sí y lo de la animación son muchas metáforas lo del cómic son muchas metáforas sí y lo de de hecho es que lo sé porque se lo pregunté incluso a Brian Lee O'Malley pero pero que iba a decir ¿no? y el Seconds que es su siguiente cómic es ya directamente eso he hecho novela gráfica es cojonudo o sea la primera eso está muy chulo y el Lost in Sea que es el primero también y la animación he de decir que me ha decepcionado un poco pues a mí para nada porque a ratos cuando precisamente cuando están aquí cuando se mueve mucho hay peleas está de puta madre pero cuando se están aquí todo hablando la animación la animación en 2D suele adolecer bastante en todas las series de animación en general es que es 3D Gonzaga es cel shading porque este estudio que es el de el del Yuasa lo hacen en 3D la tengo que volver a ver sí, sí lo hacen lo hacen o sea si has visto Lu o Verde o Verde Garden Wall o algo así es 3D con 2D o sea todas las pelis de este tío son 3D y a esta le pasa hombre tenemos aquí una suscripción de Espe Sánchez gracias por renovar la suscripción 12 meses un año ya así que gracias por renovar la suscripción y entonces aquí le pasa que cuando se están quietos joder es que hasta se le ve en la línea de los ojos que se hace como más finita incluso se rompe es como joder pero claro es Netflix es serie animación no le van a dar el presupuesto de una peli grande ¿sabes? pero bueno además aunque dejan un final es un final cerrado pero con un de esos que te dicen puede haberse una temporada ¿sabes? sí, sí cierran la historia pero dejan un final un poquito abierto y han dicho que de momento no hay pensada una segunda temporada que por lo que me han estado diciendo también alguno de los de la gente esta que he estado entrevistando para recopilar opiniones de Scott Pilgrim como has dicho el tío es bastante vago y que no es que no es ni sorpresa de que no se hubiera pensado una segunda temporada porque el tío es que me da rabia es que me da rabia porque es de estos tíos que son talentosos es como si Jeff Smith aún viviera de boom ¿sabes? no hubiese dibujado nada más hubiese hecho boom y ya está que es como no me jodas has hecho algo que ha tenido mucho éxito sigue haciendo cosas porque es que o sea tienes talento pero es vago entonces justo con mi hermana le hemos comentado varias veces esto en casa lo de que demos gracias que Netflix siga con la animación porque hace un tiempo dijo que se iba a cargar todo el toda la toda la esta de animación de Netflix y está sacando últimamente un montón de cosas la de Semorad y Dojos Azules molo mucho la de Onimusa también estuvo muy guay la de Laserhawk creo que también salió en Netflix la de Capitán Laserhawk que está muy chula la de Pluto y tiene anunciada bueno la de Castlevania también que salió hace no demasiado y luego tienen anunciadas un montón de cosas también la de va a volver la de Sangre de Titanes va a volver la de no Sangre de Zeus perdón no me acuerdo si Sangre de Zeus se llamaba la serie esta que era griega Sangre de Zeus va a volver una serie de Build My Cry o sea por lo menos bueno sí sí al menos por lo menos siguen apostando con la animación no leí a alguien en Twitter diciendo preguntando creo que era una diciendo me ha gustado mucho Pluto el anime debería leerme el manga la respuesta obviamente pues le decían no es un rollo el manga y dices y esa gente tiene la capacidad de respirar o sea es que no lo entiendo sin duras agua antes de hablar de Marvel acabaremos con de Marvel pero antes déjame comentar esto que lo he estado viendo es una serie nueva también que he visto este fin de semana que estrenaron junto en Disney Plus pero esto es de Hulu creo no si es de Hulu que es la nueva serie no sé si la conoces tú de Brick Marlin que para quien no lo sepa es Brick Marlin es la creadora de de OA la tengo que ver no me he dado tiempo pero la tengo que ver de OA de Netflix o hizo Otra Tierra hizo la película de Otra Tierra bueno es esta creadora especial también si os gustan las fumadas miraros de OA que entonces ha hecho una nueva serie que se llama Murder at the End of the Wall el asesinato en el fin del mundo que yo me he visto han puesto dos capítulos creo que hay tres ya están en Disney Plus yo he de decir que no sabía que era de Brick Marlin hasta que la vi a ella y dije vale si sale ella es su serie porque solo hace solo hace series para ella eh que decir que está curiosa es si habéis visto de OA habéis visto otra tierra o habéis visto algo de de ella tiene ese estilo indie eh indie americano eh eco power y ese rollo que tiene que tiene que tiene ella y el creo que es no me acuerdo el director pero no sé si es el marido pero bueno es el director de siempre y lo que pasa que aquí mete una especie hace una especie de de Poirot que es una hacker una hacker es decir un poco dicen que de la generación Z pero a mí me recuerda mucho a la de Millennium a Lisbeth Salander o como se llamara eh y la llevan a un sitio una hacker con un pasado truculento bueno truculento no que como muy fan de investigar eh asesinatos eh y resolverlos y la meten en una especie de eh simposio en una casa de un magnate millonario donde invita a los mejores del mundo en tecnología para hablar de de historias ¿no? para resolver creo que la crisis climática o algo así no me acuerdo muy bien y allí hay una muerte y entonces pues ya sale ella una muerte que le toca muy de cerca entonces pues se pone a investigar eh lo dejo ahí eh está Cliff Owen eh que es el magnate este la serie está guay es decir que al principio la comencé a ver y dije uff que pereza otra hacker de esta con pelos de colores con tatuajes eh eh de estas raras otra vez milenium no pero luego sí que es verdad que la trama engancha y y está guay está guay mírate la Gonzaga y ya me dirás qué tal qué te ha parecido yo he visto ahora mismo acabo de ver que ya tengo disponibles una película de animación que es Steve Burke el salva la navidad sí 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 yo también la conozco Dios mío Asesinato en el fin del mundo yo otra que la quiero ver que es una película Slaser en la que el malo es un prezoso ah sí Slaughterhouse Slaughterhouse que esa me la voy a meter pero vamos es así buah en Disney Plus se fuma eh sí 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 aquí fuman al menos sí sí lo que pasa es que esto es Hulu Hulu pero aquí lo vemos en Disney Plus ya te digo está guay también sí esa la tengo la tengo ganas de verla si conocéis de OA ya sabéis un poco a lo que vais luego no no me vengáis como buh qué es esta esta paranoia anyway el Brick Marlin a mí me mola he de decirlo a mí de OA el otro día lo decía y dije hostia cómo nos colaron ahí una serie rara de cojones pero cómo enganchaba con ese ese argumento totalmente tronado ¿sabes? pero bueno y Gonzaga acabamos con vamos tardísimo hoy había mucha tela que cortar es que nos hemos discutido con Scott Pilgrim nos hemos enganchado y tenía que pasar hemos debatido debatido hemos debatido yo sabría que había debate porque ya sabía que a Gonzaga le habría gustado mucho pero claro yo soy más abierto de mente yo soy abierto de mente de hecho ahora mientras habla de The Marvels voy a ir a buscar el dibujo de Scott Pilgrim que tengo y te voy a dar envidia para fastidiarte ¿qué tal? me gusta la fruta mientras voy explica qué tal The Marvels Gonzaga te escucho a ver a ver pues The Marvels a ver que me vaya a parecer mejor The Marvels que la decapitala Marvel pues yo creo que no es para la sorpresa de nadie la primera mitad de la película la verdad es que me gusta no me ha parecido mala y la segunda mitad sí que se me hizo un poco cuesta arriba incluso en algún momento un poco cringe que en alguna otra situación me habría molado pero aquí no lo han llevado demasiado bien la imán Vermalio como se pronuncie no me acuerdo todo el mundo la pone en la encumbra la verdad es que The Marvels es el único salvable de la serie de Miss Marvel ella es el único salvable y aquí me parece que está demasiado exagerado hasta el punto de que es el barri tonto de Flashpoint que no entiendo cómo se puede o sea bueno sí sí que lo entiendo cada uno tiene sus preferencias y cada uno coge a de donde va pero vamos que se critique al barri tonto de Flashpoint y no se critique a imán en esta película me parece un poco bueno cada uno tira por donde tira porque ya te digo me parece demasiado exagerado su personaje es una película muy infantil muy ñoña no la voy a poner mala pero tampoco la voy a poner buena yo le pondría no sé un cinco y medio seis ya te digo dependiendo de cómo me dé el día se deja ver ya te digo la primera mitad no está mal las coreografías están en general bastante bien hechas con este rollo que juegan de que cada una se cambia de posición cuando usan los poderes que también eso está un poco cogido con pinzas es lo de que cuando dos usan los poderes a la vez se cambian de sitio porque eso es a conveniencia del guión porque hay veces que los usan a la vez y no pasa nada pero bueno y se nota que han intentado tirar por partes de fanservice o como dice aquí mi hermana lo de los gatos a ver si rascan porque Disney ya se veía venir entre que Brie Larson no levantó pasiones gracias a a lo a lo antipática que estuvo desde como capitana Marvel hasta ahora si te puede gustar o no pero su actitud no fue la más acertada para ganarse a los fans eso yo creo que es innegable porque a mi Brie Larson también me gusta es más la estoy viendo ahora en una serie que es la leche que hace de una de una química metida a cocinera de Apple TV de Apple TV que está que está muy bien ya te digo Brie Larson no tuvo la mejor actitud con los fans ni siendo capitana Marvel ni siendo Brie Larson durante esa época así que entre eso que la gente ya está quemada un poco ya con el MCU en general la calidad que está viendo últimamente que tampoco es Exorcior pero y que hay mucho otro lodita por ahí por internet una peli tampoco se ha llevado ya digo no es tan mala como he visto en muchos lados incluso se alegran de que se esté yendo mal que eso a mi también me parece mal te puede gustar o no gustar una película pero eso ya me parece tal y lo mismo también voy a darle que sea el otro lado o sea si te ha gustado la peli tampoco estoy estando el puto coñazo y haciendo de inquisición a la gente que no le ha gustado que dice algo contrario que piensas tú ¿sabes? dejad vivir a la gente o sea vivir y dejar vivir no jodamos mal por unos y mal por otros también y no me seáis así no me seáis como el perro lortelano a ver que ni come ni deja comer a ver dejad a la gente que le gusten las cosas no pasa nada la volvería a ver pues ahora mismo no bueno yo la veré la veré dice Rivas en Amazon no en Disney Plus la veremos esta Rivas yo la veré también cuando esté en Disney me esperaré porque sí que me he quedado con ganas de verla si hubiese tenido un cine cerca o la ocasión de verla igual hubiese ido pero el esfuerzo me superaba de ir no me compensaba duró casi dos horas y eso que han quitado casi una hora de recorte tiene la película y duró casi dos horas estoy ya de las pelis largas hasta las narices hasta las narices pero Gonzaga mira que te traigo aquí el dibujo de Scoopilin que me hizo Brian el lío mal el garabato que me hizo para que veas que en ese momento lo hacen porque tienes una X en la sudadera porque uno de nosotros fue a la escuela de Jóvenes Talentos y otro no Gonzaga que cambian el chiste de Pac-Man me cago en Dios o sea el de Pacu Pacu me cago en la o sea a mí ya me cansaré porque además yo justo yo justo vi la película la noche antes de que estén en la serie y el Michael Cera se me hace cuesta arriba que pensaba es con el Pacu Pacu que sé que está hecho que sé que está hecho en la película para que te dé el cringe y que es Michael Cera joder que se hace difícil de ver Michael Cera mola hombre mola y no hay mejores que Michael Cera tú lo sabes Michael Cera es como las películas de Evil Dead las antiguas es tan malo que es bueno 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 sí no lo sé me quieres entender lo que quiero decir son como los efectos de Doctor Who uff mira precisamente yo te he dicho que a mí Doctor Who no me gusta cada uno tiene su taza de té a mí por ejemplo me gustan esas tres cosas que he nombrado ya ya es que tú tienes unas tragaderas Gonzaga a veces pero bueno esto ha sido lo que ha dado por hoy nos hemos pasado 15 minutos del tiempo del día pero os hemos hecho un repaso de todas las novedades todas las noticias hemos debatido sobre Pilgrim Monarch OT bueno que más queréis lo tenéis lo habéis tenido Michael Cera mejor personaje de Barbie que hemos nombrado que hemos nombrado a Penheimer pero Barbie no exacto cierto cierto tiene que haber balance como decía Tanks cierto cierto y bueno quería hacer promo pero no la voy a hacer ya sabéis voy a hacer promo del canal de Gonzaga ya sabéis que si queréis seguir a Gonzaga si si yo también me lo he comprado Rivas si queréis seguir a Gonzaga en redes tenéis su canal en Youtube que es Asgar Asilum donde hace poco hizo un vídeo diciendo todos los canales donde participaba que me dio ansiedad y todo o sea una una porque pensaba que no iba a hablar de nostalgia pop y dos y dos cuando dijo todos los que iba que digo yo pero si Gonzaga hace más program o sea hace más horas en otros lados que en su en su canal o sea bueno como dijo un amigo como me dijo un amigo solo falta que me inviten al programa de una rosa ya sí 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 o sea fue medio ansiedad medio ansiedad pero bueno lo tenéis en su canal de Asgar Asilum donde algún día retomará sus habituales vídeos y sí hace poco hizo una de One Piece exacto hizo y donde subirá más contenido y luego podéis seguir Nostalgia Pop el canal de YouTube donde hace poco colgué un vídeo nuevo un poco diferente de lo que hago hablando otra vez de juguetes pero de juguetes modernos y donde salen muchas manos moviendo muñecos algo muy muy harta que pensé voy a probar esto a ver qué tal va y he de decir que está yendo bien así que no descarto hacer uno nuevo en un futuro qué más domingo programa Cartunscopio sí pronto tendréis el nuevo Cartunscopio donde participamos Gonzaga y yo mi hermana que está por ahí dando el cuñazo de los comentarios y la hermana de Gonzaga donde habla se le dedica un programa a los 100 años de Disney y hablamos un poco de nuestra experiencia personal con Disney las canciones que más nos gustan la película personajes ladrón es lo que hay nos peleamos también por las canciones pero a mí no me dejaron escoger la que quería así que tiré de otra y se la quité a Gonzaga sin saberlo no yo ya yo ya escogí porque yo fui allí a ese programa a reivindicar cosas y con mis gustos raros así que lo que elegí yo no la mayoría de gente no la que quería escoger yo tampoco la iba a escoger nadie no me acabaron de dejar pero bueno no pasa nada en la que escogí también me gustó pero eso pronto lo tendréis supongo que si no es este fin de semana el siguiente tendréis el cartoonscopio dedicado a los 100 años de Disney donde todos los que hemos pasado por el cartoonscopio tendremos ahí un huequito pronto pronto el mes que viene Cruz volverá Nostalgia Pop precisamente hablar de hablar de Disney ya os lo anuncio hablar de Walt Disney no de la empresa sino de Walt Disney del señor Walt Disney no vendrá solo vendrá acompañado de otro cartoonscopista eh canario que sabe mucho de Disney eh hay dos pero imagino que será el de la música eso eh lo tendréis esto será el mes que viene y antes va a decir que fumaba mucho espero y antes antes hay Nostalgia Pop este domingo este domingo Nostalgia Pop ojo con este domingo este domingo hay un Nostalgia Pop dedicado a los saurones donde va a venir Octavio otra vez va a volver al canal pero es que va a venir con Josep Visiana que es el creador de la serie o sea Zastad lanza rayos eh o sea va a ser va a ser eh tremendo lo de este domingo así que os espero este domingo a las 6 de la tarde hora de la merienda 6 de la tarde este este domingo se adelanta una hora por agenda de los invitados que allí son dos invitados los saurones este domingo en Nostalgia Pop así que os espero entonces con muchas ganas con Potipoti a Yofa y todos sus amigos y ya está y lo dejamos aquí que me quiero ir a dormir que mañana a las 7 y media me levanto eh gracias Gonzaga por venir un día más a usted por invitar como siempre espero en 15 días y gracias al chat a todos y a todas los que habéis estado por aquí dando guerra eh me alegro de de que nos hagáis compañía un miércoles más eh nos vemos el domingo pasarlo muy bien y ale una nit a todos y a todas así que hasta luego adiós adiós a todo el mundo eh venga y contribuí en este canal que es la leche jajajaja si este inventito ha gustado regálelo a su mamá y a la vecina de al lado sanio 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 san